Y bueno, y también son los objetivos que se plantea la ONU y por supuesto este grupo que se llama Viceaventura. ¿Cómo se toma de que la provincia de La Rioja haya sido una de las elegidas? Bueno, la verdad que a través de la Secretaría de Ambiente, a través de la Secretaría de Deportes y todos los organismos, diputados, intendentes, vicegobernador y todo lo demás, bueno, participamos recibiendo a estos jóvenes que, bueno, que van a demorar nada más ni nada menos que 12 años en recorrer el mundo y bueno, y tenemos la alegría de estar y la bendición de que estén por la provincia de La Rioja. Así que bueno, enhorabuena, acá tenemos, bueno, a los representantes de esta iglesia también que, bueno, les van a dar la bendición porque tienen pensado llegar a verlo a su santidad, el Papa Francisco. Gobernador, haciendo referencia también a este marco de lo que es la parte de deporte, ¿se han realizado trabajos en conjunto en el Autódromo de la Ciudad Capital? Sí, 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 se están realizando trabajos y bueno, la idea es que el deporte motor, el ciclismo, bueno, todo lo que sea deporte pueda practicarse como siempre lo he hecho en nuestra provincia. Así que, bueno, estamos aportando, pero bueno, acá lo importante de hoy es tener la presencia de ellos que ahora parten a Catamarca y bueno, lo vamos a acompañar hasta la caminera. Exactamente. Hasta la caminera lo vamos a acompañar, así que deseándoles que les vaya todo bien, que por supuesto San Nicolás interceda ante el Señor, junto a Nuestra Madre la Virgen para que nuestro Señor los bendiga y los acompañe durante toda esta travesía a través de vos. Gobernador, ¿se cumple un día?